Con sombrero y bien portado, entre escuelas y caballos, a Juanito Ruiz Hernández, me dedico a mi guapango, nomás porque es un buen gallo, con gusto yo se lo canto. Tecuna humilde y sencillo, honrado y trabajador, sus raíces no la penan, y rancho con mucho honor, Tamaulipas es su tierra, los caballos su pasión. En los lomos de un caballo, dos décadas lo respaldan con la música ranchera, presentándose en las plazas, en la feria de San Marcos, su estado representaba. Yarre porque nos alcanzan, entre escuelas y caballos, que se alisten los jinetes, que galopen esos cuacos. Y un saludo para mi compadre Juanito Ruiz, y puro Capitanes DC. Buenas sombras le cobijan los consejos de su... Y a poco no dijeron, que no lo lograría, Y a poco no tiraron pedradas esos días, Soy como Catarino, me curo con saliva, Las balas que me tiren, no me quitan la vida. Seguimos en el ruedo, luchando día con día, Si todavía no estamos, donde dije algún día. Seguimos el camino, por nada se desvía, Y ahí sigan insistiendo, que ando como quería. Y también dijeron, que no me miraban en muy buenos pasos, Hay gente corriente, que aunque no les paguen, van a andar hablando. Porque las envidias se van asomando, si vas avanzando, Y ahí les va una mía, que como el canelo, yo estaré peleando. Nacimos pa' fracasar... Nacimos pa' fracasar... Nacimos pa' fracasar... Nacimos pa' fracasar... Y eso es que se escucha la poza de toda la gente. ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Agrate la música, demonios! Con tigueras. ¿Por qué? Pero no, ¿sabes qué? Siempre no. Mejor voy a quitar el sonido, voy a meter la red, que si yo me voy. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? Estás viendo que entro con todas las ganas, y toda la gente tiene que estar de buen pedo. ¿Cómo? Así. Toda conocida así. Correctamente de la chona nueve. En el toro, el lag. Esta tarde... ...panear en una oración para conectarnos... Señor... ...te damos gracias porque una vez más nos permites estar en una arena de rodeo. Gracias, Señor, por permitirnos montar estos toros. Esta es nuestra vida, esta es nuestra pasión. Te pedimos, Señor, que nos acompañes en cada una de nuestras montas, y nos permitas regresar a nuestras casas con bien. Te agradecemos y te pedimos por la gente que hace posible que estemos aquí. Muchas gracias, Señor, por permitirnos ser vaqueros. Y si hoy, Señor, es tu voluntad que sea nuestro último rodeo, te vamos a pedir que nos abran las puertas y nos digas pasa. Tengo la entrada, yo le he cagado. Señoras y señores. ¡Amén! ¡Los jóvenes están en el aire! ¡Preparen su cámara porque va a haber acciones de rodeo en extremas! Y recuerden que todo eso se ha estado comentando, para ir a las páginas oficiales de aquí, que incluiden, porque vean todas las fotos que se están tomando, que miran, los videos que se están tomando en el estilo. Y te agradecemos a todos los niños, todos los niños, porque vamos a iniciar con el primer concurso de los niños a la vez, la única que hace, el concurso de los niños a la vez, el concurso de los niños a la vez. Ahí está. Para que se están tomando en el estilo de los niños, esto es Rodeo Profesional. ¡A ti, visión! Las ocho de la noche, un parazo de la alegría de los niños, y los que se están reglando, con los que se están desesperando, y a los que se están desesperando, y a los que se están desesperando, y a los que se están desesperando, ¡Abrero, Lugia, Lugia, Lugia! ¡Abrero, Lugia, Lugia! ¡Abrero, Lugia, 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 Lugia! ¡Abrero, Lugia, Lugia, Lugia! ¡Abrero, Lugia, Lugia, Lugia! Es sin cuidado y arrojarse. ¡Abrero, Lugia, Lugia, Lugia! ¡Abrero, Lugia, Lugia! ¡Cantar! ¡Abrero, Lugia, Lugia, Lugia! ¡Vamos a librar de la estrella de Bangladesh! Con la juventud. Si se quieren, te acerir con tierra, por favor, entra en la arena, Cec некorriplé, porque la tierra está comprada. Sí? Lo que llaman atención a脱ar tierra. ¡Niños, firmes, ya! ¡Firmes! Como soldados, como soldados, esto. Oiga, chiquitito, esto era... Niña, te pones un poquito, solo un poquito, se te desee, ojárense. Ahí va. ¿Se levanta la bolsa? A ver, si no me están aquí. ¡Dámenes! Se está listo, díganos. ¡Aganse para acá! ¡Aganse para acá! ¡Aganse para ahí! ¡Aganse para ahí! ¡Firmes, ya! Con la espalda, niños, firmes. ¡Distanza por tiempos! ¡Uno! ¡Uno! ¡Mana arriba! ¡La mano derecha, arriba! ¡La mano derecha, arriba! ¡La mano derecha! ¡La mano derecha! ¡La mano derecha, hijo! ¡La mano derecha! ¡La que sea, pero que sea derecha! ¡Ya! ¡No me están en línea! ¡Ya, perdón! ¡Hay más niños, semillas! Yo lo que vamos a hacer es que los niños se van a agarrar a la nuca. ¡Váganse a la nuca! La nuca está atrás, yo tengo calor. La nuca atrás, está atrás. Con las dos manos. Pues yo voy a encontrar hasta el mejor los niños. ¿Cómo te hizo? ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Agan! ¡Una! ¡Una! ¡Rápido! ¡Dos! ¡Ato muestras! ¡Tres! Encena. ¡Vacemos! ¡Vacemos! ¡Ya! ¡Mira que стран Länderito! ¡Bueno, många. ¡Sinco! ¡Aten 2000! ¡Aten 2000! ¡Siete! ¡Vacemos! ¡Cuatro! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Vágan con la niña! ¡Se! ¡Suscríbete! 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 Tiene 8 niños. ¡Va! ¡Vacamos a uno, vacamos a uno! ¡Va con la música de unión! ¡Va con esa carapata! ¡Va! ¡Va con la carapata ya! ¡Va con la carapata! ¡Sí, estamos con el niño! ¡Vamos, bravo! ¡Veciera! ¡Adiós! 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 ¡No te da la señal hacia aquí! ¡Dígalo! ¡Mi segundo lugar! ¡No te da el tercero! ¡Esto es un tercer lugar! ¡Esto es lo! ¡Tiempo! ¡Señales! ¡Si su hijo en el concurso pone el cerril! ¡No lo regañen! ¡No compro una pincaría! ¡No! ¡Fuelta un abrazo para los niños! ¡Vamos separados! ¡No te va a disonar! ¡Y aquí va a bajar! ¡Sinceros a mi gente! ¡En el resto para bailar! ¡Vamos! 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 Buenos amigos que de tus calzas pateadas Una hora de la noche hasta quedar remolidada ¡Adiós! ¡Estás feliz con el mato! ¡Gracias! ¡Eso! ¡Una vez! ¡Gracias! La quinta va a ser aplaudiente. Vamos a ser así. ¿Ves? A la cuarta de tres. Van a ir corriendo con Titino. ¿Vos somos la maestra? Vamos a ir muy bien. Tienen que correr con Titino a su derecha, a su izquierda. La van a ir para arriba. Tres vueltas en el aire. Las van a agachar. Las van a pasar por atrás. Les van a dar como unas tres, cuatro, cinco vueltas. Los van a poner de pie. Si no se marean y no se caen, pues pueden ganar. Ok, esa manera. Ok, vamos a empezar con la chiquitilla primero. Vete de ese lado. Mija, ¿tienes miedo? ¿No? Bueno, ahorita va. Espérate. A la gente que me está grabando, por favor, pasen el video. Porque está haciendo un programa que se llama Mil maneras de morir. No tenés miedo. No tengo miedo. No puedo dar vueltas. Ok. Me da vueltas más chiquito con la peña. Ok. Ahí está. Cámara lista. Estamos transmitiendo totalmente ahí en vivo. A todos colores dando la cámara. Ahí está mi compadre. Sí, sí, sí. Te voy a mandar un saludo especialmente a mi abuelita que está en el penal. Ahí está abajo. Vente gordita. A lo mejor la conoce. Se llama doña Tota. Saludos. Hola. ¿Te vas a bailar? Una vuelta. Otra vuelta. Ok. Música. Maestro. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, venga! Estuvo a mi cerveza cuando estuviera sonriendo y chau. ¿Todo bien? Vamos a pasar esta tormenta. ¡Vamos! Lotta es solo una tensión. Aquí apareció un porteño de africanación. Claro. Deerte a veces te pueden viajar! Elайте también te iba a hacer con la motesta, pero no quisieras pasar tampoco. 四oour dra ogni tanto tu vas. Muy grande todavía. ¿Qué? Le de hoto dra ogni tanto tu vas. una botecita te avientas con tu tino a un lado 1, 2, 3 vamos 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2 1, 2 Y empieza la bancadera ¡Ale, Titino! ¡Ale, Titino! ¡Otra tienes sentido, Titino! ¡Ahí está! ¡Esta se acertó! ¡Esta se acertó! ¡Ah, la del aro! ¡Ale, la del aro! ¡Ale, no, 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 no... ¡Ale, te desprima! ¿Todo bien? ¿Todo bien, hija? ¿O qué? Está fuerte, Titino. ¿Me escuparé? Yo termino lo de hecho de la peli con una señora. Más de mano, que mira. No, es una pompa. Yo le cargué, le cargaba piñas de una grande. A ver, Titino. Es lo que hagan, eche de gana. Con fin, ya tienes que hacer cuando todos los días ejercicio. No está pesadito, está pesadito. Y ya, luego, luego, te veo que trae pantalones, típico, no. ¡Eva! Una vez que me gustaba. De este lado, a bailar una vuelta por un lado, una vuelta por otro y te la haces por otro lado, ¿ok? ¡Música! Ah, ahí está, se vea, ¿dónde eres, hija? De las delicias. Ahí empezaba que era de Santiago a un abuelo vivo. Lo supe por la cola de caballo que estaba listo. ¡Música, maestro! Ya está, eso. Ya está, maestro. Y se va para, te quiero, échale. Despacito, despacito. ¡Fuego, ayúdame! ¡Ahhh! ¡Fuego, ayúdame! 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 ¡Dale, calmado! ¡Dale, calmado! Recordando que este concurso se llama las quebraditas de un mani pipino. ¿Ok? Señorita, valiente, muchachos, señores, señorita, mira, a mí me vale, yo estoy aguantando las vueltas que se presenten en este momento. A ver si es cierto. No, está viendo que le falta proteína a esto. Mira, que lo escucho. ¡Una, dos, tres, vámonos! ¡Vamos! ¡Despacito, despacito! ¡Vamos! ¡Cállate, cállate, cállate, cállate! ¡Esa, cállate, 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 cállate! ¡Vámonos, cállate! ¡Súbete! ¡Ay, súbete! A ver, así se puede. ¡Súbete, cállate, 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 cállate! ¡Esa, eso! ¡Atráos! ¡Y empiezo la vuelta de la bala! ¡Dale, tíquete! ¡Dale, dale, dale! ¡Fuente, un aplauso! ¡Vamos a ver quién es el nuevo! ¡Fuente, un aplauso de aplausos! A ver, pasamos aquí, ¿no? ¡Puente, díquete, a ver! ¡Aplausos para ella! ¡Aplausos para ella! ¡Bien! ¡Ahora me contó, hija! O tú puedes ganar por llamadas, ¿eh? ¡No te vayas! ¡Aplausos para ella! ¡Aplausos para ella! Se está renguido. Puedo como 750 aplausos y no... ¡Uy! ¿Puedo? ¿Los pedos vuelan? ¿Los pedos vuelan? ¿Los pedos vuelan? ¿No? No. A ver, que su rato está en serio. ¡Ahora! ¡Con gritos! ¡Fuera gritos! ¡Gritos para ella! ¡Bien! ¡Gritos para ella! ¡Bien! 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 No falta nada, que como todo, todavía no tenga el agua. ¡Falta, falta para Naomi! ¡Colemán! ¡Con el Luis Sevilla! ¡Para el pota! ¡Más de Carly! ¡Manta Morelos! ¡Ah, ya va a ser de Montemorelos! ¡Con razón del ombligo de la dictandote! ¡Con mi gona de Montemorelos! ¡Venga, rico! ¡Venga, venga! ¡Soltea la casada! ¡Mantemora! ¿Cómo te gustan los muchachos? ¡Altos! ¡Mareanos, vuelos! ¿Cómo se? Porque si te gustan los altos, a veros, quedan los estemos en una paredera. ¿Ahora la que sigue? ¡Ahora! ¡La que sigue! ¡Moxica! ¡Demoniado! ¡Y todos todos los mareados! ¡Solte, solte! ¡No! ¡Ahora, ahora! ¡Matecina, matecina, matecina! ¡Demoniado, desmariado! ¡Matecina, matecina, 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 ¡No puede! ¡Ay! ¡Ay, mi peda! ¡Acertera, se te ha perdado! ¡Qué bueno que yo no apuesto! ¡No, no! ¡Estamos despediendo el ritmo! ¡No, no, no! ¡Y dice! ¡Ale, petita, petita! ¡Gracias, mamá, petonio! ¡Y dice! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ale, mare! ¡Ale, mare! ¡Ale, mare! ¡Ale, mare! ¡Ale, mare! Un aplauso para ella, para ella, para ella. Todos atentos al cajón número uno, Enrique Reyes, de Montauro de la Vida. Un aplauso para ella, para ella, para ella. Buenas salidas, impresionantes de los ejemplares que me trae a Mario Guerrero, el bueno, la encargada del gran espectro. Un aplauso para ella, para ella. Batallando un poco ahí la gente en el cajón. Un poco recargado el toro en sus posteriores. Estamos esperando que este toro le nombre el gol. Tome una posición que le permita a Enrique hacer este ritual de la precalamiento como debe de ser. Vamos a buscar los machos de Enrique, vamos a buscar un perro especial, un perro especial, un perro especial. Vamos a buscar los campos de Enrique, vamos a buscar un perro especial. ¡Celera! 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 Diario Hotel La puerta es usted contra el toro, se quiere, concentración viejo, vamos a darle a lo que pide ese toro y ahí en el clave la puerta, señores y señores, rápido, efectivo, sin la oportunidad, un padre muy fuerte, se quiere, favorito, con el aplauso, el aplauso que se escuche. ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven lo que se dice! ¡Pero el aplauso, el aplauso que se escuche y se olvide! ¡Bien! ¡Otro punto! ¡Vienen en el primer lugar a Eric Castinoza! Estos segundos separan la caledad de la gloria. Señoras y señores, ocho, ocho segundos. Entre la gloria y el infierno. Últimos preparativos, tu velería y córrele a la música. Dime que el aire se acercó por él. En los dos. Llegó así que el aire se acaba de matar. En los dos. En los dos. En los dos. En los dos. ¡No! Paras y caballos Arriba mi tamo lupa Paras y caballos Y el aplauso que se escuche y se ríe En el Chineza de la Chana de Nuevo León En el Chineza El aplauso para el El Chaco de este mes Vámonos de esta pasión Ahí la tiene Medio de las dos señores Hoy le toca Quiero hacer los aplausos Quiero hacer que se acasa Quiero hacer que se acasa Quiero dar una palabra a esta gente Hoy, hoy se viene Damos un poco Pero yo he trabajado el corte En instantes compartidos Para empezar a casa Hoy, hoy me toca a los otros segundos Y le toca hacer a ustedes campeón Díganle algo a esta gente bonita Esta gente de Turbine que vino a verlo Quiero darle gracias a ellos Por dejarme de pie Y disfrutar este evento Y ganar a ustedes por esta fiesta Y espero que la disfruten Señoras y señores Ahí está el campeón El aplauso para él Nosotros les damos las gracias Y les decimos Que Dios los bendiga Que Dios los acompañe a nosotros Que no nos olvide Muchas gracias Gracias Así es señores Fuerte la plaza Para todos los jinetes Señores que se lo merecen Señores Saludos a todos los cabalgantes Que hoy andan Entre espuelas y caballos Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz ¡Arre porque nos alcanzan! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!